hermano mira lo que tengo aquí una cajita cajita de voz señores todo el mundo está hablando de esto y bueno yo dije mi amor yo no voy a llegar atrás yo voy a probar algunos productos yo pedí tres porque tenía miedito ustedes saben la primera vez vamos a ver cómo llega la cosa cuando tarda llegó perfecto pedir tres productos pedir lo que es el glazing milk que es una leche que se aplica antes del maquillaje y por supuesto me pedí dos coloretes el glazing milk ellos dicen que esto es como un potenciador dice que es viene enriquecido con nutrientes viene con ácido de olor y como se pueden dar cuenta es como una leche como yo lo dice es milk y lo que va a hacer es aportar hidratación a tu rostro le va a aportar luminosidad y digamos que te va a dar un efecto como duey en la piel y por supuesto esto te ayuda a preparar la piel para aplicarte el maquillaje bueno y miren cómo queda la piel queda con bastante globo por supuesto es que entre sus ingredientes están las ceramidas y está el ácido alurónico y eso es mi amor hidratación asegurada y ahora con los coloretes sinceramente creo que me voy a ir con este con el shipping girl y esto se aplica de dos formas o directamente en la piel que he visto que todo el mundo lo hace así o con una brocha yo lo voy a hacer de las dos formas voy a aplicar qué cremoso es y vamos difuminar se difumina súper bien y súper rápido mira qué bonito me encanta hello guau qué potencia me gusta me gusta mira ahora qué bonito o si bueno ahora con la brocha con la brocha es un poco menos intenso señores y miren esta piel tengo que decirles que yo no llevo iluminador para nada sencillamente tengo que decirles que el resultado me encantó me gustó ya entiendo el hype de estos coloretes y esto es un problema porque uno se antoja de más así que nada este es mi review de estos productos de road